Nueva tutela contra Petrou por llamar a periodistas muñecas de la mafia. El recurso contra el presidente Petrou fue interpuesto por un grupo de 19 mujeres periodistas que le piden al Consejo de Estado la protección al ejercicio de la prensa. A través de una nueva tutela, un grupo de 19 mujeres periodistas, representadas por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, y el 20, solicitó al Consejo de Estado la protección del ejercicio periodístico, tras las declaraciones del presidente Gustavo Petrou, en las que las llamó, muñecas de la mafia. El caso se remonta al 30 de agosto en Uqui, Chocó, donde el mandatario utilizó este término para referirse a las periodistas colombianas. En la tutela, se señala que este hecho es un agravante dentro de un patrón de estigmatización que sexualiza y descalifica profesionalmente a las mujeres periodistas, afectando su credibilidad y seguridad. El recurso denuncia la vulneración de tres derechos fundamentales, la libertad de expresión, el derecho a la igualdad y no discriminación, y el derecho a una vida libre de violencia. ¿Qué dice la FLIP? Según la FLIP, desde el inicio del gobierno de Gustavo Petrou se han registrado numerosos casos de estigmatización contra la prensa. Hemos realizado varios llamados al presidente para que modere su discurso frente a los medios de comunicación. Sin embargo, estas peticiones, al igual que las de otras organizaciones de la sociedad civil, no han sido atendidas, lo que ha generado un ambiente cada vez más hostil para el ejercicio del periodismo en Colombia, señala la organización. Asimismo, la FLIP cuestiona que, a pesar de que el 9 de septiembre el presidente firmó una directiva para instruir a los funcionarios del gobierno sobre la garantía de la libertad de prensa, continúa atacando verbalmente a los medios.